¿Y de qué epidemia hablaremos esta noche? Yo preferiría hablar hoy sobre el virus gerente. Es un virus que ya ha afectado a mucha, mucha gente y que si no tomamos medidas con eso a tiempo vamos a llegar a perder hasta el lenguaje, que todo el mundo sabe que es la vía de comunicación más importante. Aunque también existen otras vías de comunicación, como por ejemplo las carreteras, pero bueno, esas no son tan efectivas. Venga acá, profesor, ¿y cómo se transmite este virus? ¿Cómo se transmite el virus? Sí, más bien, ¿a quiénes ataca este virus? Mira, buena pregunta esa. El virus generalmente puede atacar a cualquiera. Sí. A cualquiera puede atacar el virus. Ahora, está comprobado científicamente que es más vulnerable en un administrador o un director. Te explico. La terminación oro no les aporta nada, en realidad. Y entonces prefieren ser gerente que termina en el... que es un término diferente, le suena mejor a la gente, le lleva un auto reluciente y una jabita con detergente, aunque no esté muy claro ese procedente. Venga acá, profesor, ¿y cómo se transmite realmente el virus? Chica, el virus se transmite a partir de los sentimientos humanos. Sentimientos, te digo, como el egoísmo, la envidia. Enseguida se aloja en las células del complejo de inferioridad, las ataca las trabaja, hasta convertirla en complejo de superioridad. Ah, ya, ya, ya. Venga acá, profesor. ¿Y cuáles son los síntomas para uno saber si de momento puede ser atacado por ese virus, tenerlo? Sí, enseguida se le nota al paciente, enseguida. Porque el enfermo comienza a sentir un espíritu de grandeza. Pasa mucho trabajo para comunicarse ya con las personas comunes, las personas del pueblo. Pérdida de la memoria, exceso de grasa en el organismo, enseguida. Rechazo al transporte público. ¿Entiendes? Y así sigue empeorando hasta que pierde hasta el lenguaje. Y si pierde el lenguaje, y ahí sí cae irremediablemente en estado de coma. Venga acá y muere por la caída. No. Es muy raro que mueran, casi nunca mueren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En todo este periodo de tiempo que la enfermedad lo estaba atacando, siempre hay alguien que está muy cercano a ti, que casi siempre es un subordinado del enfermo, que te ha estado haciendo una cama. Que le estaba ceruchando el piso. Ah, ya, entiendo, profesor. Venga acá, profesor. ¿Y si ha descubierto algún antídoto, alguna medicina, alguna inyección para atacar este virus? Mira, lo único que tenemos hasta ahora es que usted coge el enfermo y comienza a inyectarle pequeñas dosis de antibiótico OR de tercera generación. ¿Entiendes? Claro, tienen que ser pequeñas dosis. ¿Qué pasa? Si usted te va la mano con el antibiótico OR, puede ser que lo vuelvas a poner, ¿eh? como director o administrador. Y ahí en ese caso es así, el tratamiento se complica, porque ahí sí es de ingreso, ingresado por unos cuantos años. Bueno, muchas gracias, profesor, por estas lindas palabras. Amigos televidentes, ha sido un reportaje de Flor de Anís para el programa Deja que yo te cuente de la televisión cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!